Oración a San Martín Caballero para tener suerte en mi negocio. San Martín Caballero, oh bendito soldado, hombre noble y humilde que rasgaste tu vestido para cubrir al necesitado, y que fuiste tocado por la gracia divina de Dios que vio en ti los más puros sentimientos y atendiste a su llamado con obediencia y satisfacción. Eres el patrono de los comerciales, el protector del trabajo y de las oportunidades. Por eso, divino santo, recibe con humildad el llamado que hoy te presento, con el más profundo amor y la más sincera fe de que será escuchado. Inicio un nuevo negocio, fruto del sacrificio y la dedicación de muchos días de trabajo con esmero, entrega, responsabilidad y compromiso. En este caso, logré reunir lo necesario para dar inicio a este importante sueño. Intercede ante nuestro Padre Creador. Anúnciale de mis planes y mis proyectos. Cuéntale que con el sudor de mi frente he obtenido lo poco que tengo y que también agradezco las bendiciones que ha puesto en mi camino, que me ayudaron a conseguirlo. Te ruego, con todo mi corazón, que la prosperidad y la abundancia hagan presencia en mi vida. Asimismo que mi negocio se llene de gente positiva que necesite de mis servicios y que pueda solventarlas todas bajo tu propia voluntad. Mi deseo es servir al prójimo, prestar un excelente servicio que permita que salgan contentos y satisfechos con la atención. También que se sientan cómodos y que puedan volver a utilizar mis servicios. El éxito de mi negocio depende de tu capa protectora. Por eso, aleja la envidia, San Martín, y como soldado combatiente, levanta tu espada y protege mis bienes de aquellos que pretenden dañarlos. Mi negocio es muestra de compromiso y es para el bien de mi familia en general. Escucha mi llamado, siervo San Martín. Asimismo intercede ante Dios y que la gracia divina se derrame sobre mí y mi negocio. Finalmente bendice mis pasos y mis decisiones. También ilumina mi mente para tomar las mejores decisiones. Amén. 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 Gracias por ver el video.